¿Qué es el programa de comunicación social? Pero no es un problema de cantidad, es un problema de que de esos docentes que se han incorporado han ido a la planta docente, es decir, dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo. Y así de 30 docentes que teníamos el año pasado, hoy tenemos 42, es decir, 12 docentes más en tiempo completo de dedicación, entre 30 y 40 horas semanales a nuestro trabajo de docencia, investigación y extensión. Hemos contratado en este último año 16 comunicadores sociales, un publicista, un historiador, un filósofo, un historiador del arte, un trabajador social. Todo eso en interés del fortalecimiento de los campos específicos y profesionales del programa de comunicación social. Son 22 nuevos profesores que se han incorporado y de los cuales 16 tienen nivel de formación en el campo de la comunicación social estrictamente. Y los otros en áreas muy cercanas como las que he mencionado anteriormente. Además de la calidad en el campo de formación base o posgradual, tenemos que el nivel de formación posgradual de nuestros docentes ha seguido mejorándose. En estos momentos ya hemos transitado a tener de 31 magísteres, 39 magísteres y de 4 doctores hace un año, hoy ya tenemos 9 doctores y tenemos un postdoctor. Eso es muy importante porque demuestra la solidez y el mejoramiento continuo del perfil académico e investigativo de nuestro cuerpo docente. Eso que he mencionado de 4 a 9 doctores y de 31 a 39 magísteres son títulos ya otorgados y validados en Colombia. Pero además tenemos en estos momentos dos compañeros más que están haciendo estudios de maestría y tenemos 11 compañeros más que están en curso de estudios doctorales. Y si quisieran saber cuál es el campo de formación que van a tener esos futuros doctores es 5 en comunicación social. Hace 10 años era impensable tener un colega nuestro con maestría en estudios en comunicación. Hoy los tenemos y hoy tenemos ya 5 colegas en estudios doctorales. Ya tenemos la doctora Yamile Sandoval, nuestra decana, pero vamos a tener próximamente otros 5 colegas en este campo. Tenemos 2 en educación, 2 en ciencias sociales y humanas y por otra parte tenemos otro colega que está realizando estudios doctorales en el campo de las matemáticas, pero que es un curso fundamental en la formación de cualquier comunicador. Es decir, hemos transitado en un porcentaje de magísteres y doctores de 69% de magísteres y 9 de doctores. Hoy tenemos 64 magísteres y 15 de doctores. Pero eso también se ve reforzado en una política que ha tenido la universidad en las rutas de formación no solamente a nivel posgradual, sino que a nivel interno en lo que llamamos las rutas de formación docente se ha fortalecido el campo interno. Es decir, en el campo pedagógico, en el campo del dominio de las habilidades tecnológicas, los cursos virtuales y los cursos de formación en bilingüismo, que es una apuesta central que tiene nuestro programa de comunicación social. Y por eso, de 20 docentes que en el año 2015 vinieron a hacer uso y se graduaron, están titulados en las rutas de formación docente, hoy, en el 2016, tenemos 51 docentes que han cursado estudios en las rutas de formación. Y eso quiere decir que tenemos un alto nivel de compromiso. Finalmente, pudiera decirle que la planta profesoral de nuestro programa de comunicación social ha aumentado en cantidad y en calidad. En calidad de formación de base, es decir, de comunicadores, pero también en la solidez de competencias investigativas por los estudios posgraduales. Eso es decisivo y demuestra la madurez de nuestro programa de comunicación social.